Monarcas Morelia inauguró el torneo Clausura 2019 en casa, con una derrota ante los Diablos de Toluca con un marcador final 1-3. Arrancó el torneo y el Eterno 28 era uno de los titulares para esta disputa, pero al minuto 8 entró su cambio, quien fue Ray Sandoval, anotador del primer y único gol del partido. Al minuto 15, sin embargo, los Diablos no dejaron que esa ventaja en su contra durara mucho y al minuto 18 Enrique Triverio anotó su primer gol en contra de la Monarquía. Mientras que en el medio tiempo, el Eterno 28 se despidió de toda la afición, dando la vuelta olímpica y recibiendo un reconocimiento por parte del club de sus amores y toda su afición. En el minuto 28, iluminaron todo el Estadio Morelos en su honor con luces rojas y amarillas. Hasta el minuto 31, Toluca anotó su segundo gol, que por haber sido una jugada muy dudosa, los jugadores michoacanos pedían al árbitro que revisara el VAR. Así fue y el gol del Diablo fue anulado por haber empujado el esférico con la mano y el jugador Richard Ruiz recibió tarjeta amarilla. Fue hasta el minuto 42 que Triverio anotó su segundo gol. Tras unos largos minutos de ninguna jugada interesante, cayó el tercero del conjunto de Toluca, siendo un hat-trick de Enrique Triverio. Así terminó el encuentro entre los Diablos y la afición se despedía enojada de la jornada 1. Con imágenes de José Hernández e información de Julieta Sánchez, Cuadratín Deportes. Grupo de Oro, presentó Grupo de Oro, presentó